¿Cómo identificar y actuar en caso de acoso laboral? Trabajar en una empresa puede ser una experiencia muy gratificante, pero cuando enfrentamos situaciones de acoso laboral, la historia es otra. Se pierde la motivación por el trabajo y se afecta la autoestima de la persona. Pero, ¿qué es esto del acoso laboral? Es cualquier actitud no deseada que atente contra la dignidad de una persona, ya sea de manera psicológica, física y o moral. Estas actitudes generan un entorno que afecta la capacidad para desarrollarse laboralmente. No toda actitud o exigencia en un ambiente laboral pueden ser consideradas acoso laboral. No son formas de acoso laboral llegar a tiempo, realizar el trabajo asignado, ser evaluado por desempeño y entregar resultados. Sin embargo, existen actos que sí son considerados como modalidades de acoso laboral. Por ejemplo, las situaciones que han enfrentado Daniela y Roberto. Daniela es diseñadora gráfica y padece de maltrato laboral, pues su jefe realiza actos en contra de su integridad, dirigiéndose a ella con expresiones incuriosas o ultrajantes. También sufre de persecución laboral, pues sus colegas de área se burlan de su apariencia física con comentarios hostiles y humillantes. Y se dio cuenta que la empresa le paga un salario inferior comparado con su compañero, pese a que los dos tienen los mismos estudios y experiencia laboral, solo por el hecho de ser mujer. Esto es inequidad laboral. Roberto, supervisor de proyectos de construcción, sufre de entorpecimiento laboral, pues sus compañeros le esconden los planos. Esto le ha producido retrasos en las entregas y llamados de atención de sus jefes. Además, su jefe lo envía constantemente a revisar los proyectos de construcción sin el debido casco, chaleco distintivo e inscripción en una ARL. Cuando Roberto exige estos elementos de seguridad, su jefe directo lo amenaza injustificadamente con despedirlo por desacato. Ante estas situaciones de acoso laboral, es importante que Daniela y Roberto tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Es fundamental mantener un registro y realizar la recolección de pruebas de las conductas abusivas con fechas, lugar y tipo de conducta. Dirigirse al comité de convivencia o bienestar dentro de la empresa en busca de asesoría para encontrar una solución. En caso de considerarse necesario, solicitar atención médica y o apoyo psicosocial para ser ayudado por un profesional. Es importante informar a un supervisor o supervisora o alguna persona del equipo de recursos humanos sobre la situación. Finalmente, realiza el seguimiento del caso. Gracias a estas recomendaciones, Daniela y Roberto lograron superar su situación de acoso laboral con la ayuda de las directivas y el comité de convivencia. Esto los ha llevado a incrementar su productividad, logrando ascensos significativos y reconocimientos dentro de la empresa.